Es una capacitación que se llama abordaje psicosocial del paciente oncopediátrico de su familia y empezando más que nada en las herramientas de cuidado de los profesionales que acompañan, ¿sí? Me van, no voy a revisarla sola, voy a revisarla junto con dos maravillosos profesionales, Néstor Rossi, que es matólogo infantil juvenil, digamos, acá del Hospital de Niños, que es una persona con mucha trayectoria en esta temática, y Evangélica Sanpol también, que es muy buena, profesionales que es oncóloga clínica, que, bueno, cada una tenemos, porque son tres módulos, uno que se realiza ahora que comienza el 14 de mayo, el segundo en junio y el tercero en julio. Pero, bueno, por supuesto, con el fin, digamos, de darle mayores herramientas a los profesionales de salud o los estudiantes avanzados que quizás desean tener sus primeros contactos con la temática, empezar a capacitarse y sobre todo poder contar con mayores herramientas para su trabajo, también para su estudio. Esta capacitación, esta actividad, ¿no?, ¿está pensada para cualquier profesional que desee inscribirse, que desee realizarla? Exacto, porque profesionales de salud, digamos, no solamente pensando en solo el enfoque o médicos o psicólogos, sino a través de quines, porque la oncología pediátrica es interdisciplinaria. Entonces, quinesiólogos, todo lo que son terapistas ocupacionales, asistentes sociales, medicinan todas sus especialidades, pediatría, clínica, o sea, es muy abarcativa, ¿sí? Y sobre todo, psicopedagogos, hay un montón de profesionales que están acompañando a los pacientes o acompañando a los pacientes terapéuticos. Es bastante amplio porque de alguna manera tener herramientas desde cada lugar, digamos, uno sabe desde el lugar que se está trabajando, pero tener una mirada amplia para poder saber cómo acompañar o saber cómo posicionarse uno, qué hace el otro, es muy importante para poder acompañar a la familia. Es pensar también el tratamiento de esta enfermedad tan difícil, ¿no?, tanto para los niños como también para sus familias, pensarla desde un lugar más interdisciplinario, ¿no? Exactamente, y sobre todo más humano y poder pensar un poco desde lo que son las transiciones que vive una familia cuando su hijo se diagnostica, todos los cambios emocionales que van teniendo, y sobre todo, tanto en niños como en adolescentes, cómo hablar de un adolescente con cáncer, ¿no? Y sobre todo también un módulo muy importante que tiene que ver con todas las herramientas para que el profesional de salud se cuide a sí mismo para acompañar a los demás, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A veces no se vea siempre en la formación de grados, porque es como que algo que después nos queda siempre pendiente a las profesiones de seguir capacitándonos, buscando asesoramiento y eso, pero creo que puede darse un intercambio interesante para que sigamos apoyándonos y quedando una red. Lucila, esta actividad para todos aquellos profesionales que nos están escuchando y quieran participar, ¿tienen que hacer una inscripción previa? ¿Cómo son los requisitos para poder acudir? Los requisitos, digamos, pueden ser estudiantes o profesionales, digamos, es una actividad que es arancelada, que es organizada por la Fundación, y que, bueno, puedo dejar quizás un mail de contacto para que puedan ponerse en contacto o pueden hacerlo a través de la Fundación, buscándonos en Instagram, con Fundación Mateo Esquivo, tanto en Instagram como en la fanpage de Facebook, o escribiéndonos a capacitaciones.org.ar Ahí para poderse en contacto y, bueno, que le podamos facilitar el programa completo para que pueda ver justamente de qué se trata. Y lo interesante, porque a veces, como también está viciéndose enfermeros y eso, que a veces por los horarios, a través de la plataforma Google, entonces, se pueden ver en vivo y participar, pero también quedan grabados, ¿no?, por dos semanas después de cada inscripción, ¿sí? Entonces, se pueden ver, o sea, en realidad es que también el alumno puede necesitar, ¿no? Quizás está en una guardia en ese momento a sábado de la mañana, pero después puede, bueno, puede participar viendo el video en el momento que lo pueda disponer en sus tiempos. Claro, está pensado para quienes puedan acudir o para quienes no lo puedan hacer, pero que quieran participar de igual modo de manera virtual. Sí, exacto. En realidad se hace de forma virtual, pero solo que es en vivo, a través de la plataforma. O grabado. Exactamente, se verán las grabaciones en el horario que necesitan. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por esta entrevista. Y, bueno, esperemos que acompañen y que se sumen más profesionales a esta iniciativa que está teniendo la Fundación. Exacto. Muchas gracias a vos también por el espacio y por la difusión de las actividades de esta... Gracias. 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 Gracias.